¿Y qué es que te ha hecho? No ha hecho nada. Vas a pasar mañana al estudio. Es tu día de chance. Susana Lázaro. ¿Y tú? Le llamo del hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, si necesitaríamos que viniese cuanto antes. Claro, claro, por supuesto. Gracias. Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas. ¿Pero puede mejorar? No. Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela y he visto su anuncio en internet. Hay que lavarla, acostarla, darle de comer. Parece que se ha despertado. Abuela. Mira qué guapa estás. Abuela. Abuela. Este año, por nuestro cumpleaños, vino una amiga de la abuela. Perdona, ¿quién eres? No. 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 ¡Ah!